Francisca Cabrini nació en Sant'Angelo, Lombardia, en Italia, y fue la menor de los 13 hijos de Agostino Cabrini y Estela Uldini. Nació prematuramente, su salud fue delicada durante 67 años de vida. Tomó los votos religiosos en 1877, convirtiéndose en la madre superiora del orfanato Casa de la Providencia en Codoño, donde ejercía la enseñanza. En 1880 se cerró el orfanato y se convirtió en una de las siete miembros fundadoras del Instituto de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. En 1888, el obispo de Piacenza, el Beato Juan Bautista Scalabrini, le invitó a colaborar con sus misiones en América. El 18 de marzo, las primeras seis hermanas misioneras del Sagrado Corazón destinadas a América, junto con su fundadora, reciben el crucifijo misionero de las manos de Monseñor Scalabrini. En su homilía el obispo hace una pequeña pero gran revelación. Después de recorrer el contenido desgarrador de muchas cartas que recibe de América, recuerda a un misionero que ha pedido el envío inmediato de algunas monjas, para asistir a las niñas huérfanas e impedir que tantas niñas abandonadas se vayan por un mal camino. Francesca Cabrini y sus hermanas llegan a Nueva York la noche del 31 de marzo de 1889. Luego se expandieron a Chicago, Seattle, Nueva Orleans, Denver, Los Ángeles y en algunos países de Sudamérica y Europa. En 1909, Nuestra Santa se nacionalizó estadounidense, siendo la primera mujer americana en ser canonizada. La madre Cabrini falleció de disentería en el Hospital Columbus de Chicago. Sus restos se encuentran enterrados en la escuela secundaria Madre Cabrini. Ella fue beatificada el 13 de noviembre de 1938 por el Papa Pío XI y canonizada el 7 de julio de 1946 por el Papa Pío XII. El milagro que habilitó su beatificación se refiere a la restauración de la vista de un niño que había sido cegado por un exceso de nitrato de plata en los ojos. El milagro de su canonización fue la cura de una enfermedad terminal en la persona de una monja. Santa Francesca Cabrini, ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios.